Una feroz balacera acabó con la vida de un hombre. Iría una mujer embarazada y también a un menor de solo cuatro meses. Ocurrió en el paradero 17 de las Flores en San Juan de Lurigancho. Una transitada avenida donde al entrar la noche, ambulantes sacan su puesto de venta al público para ofrecer comida. Un venezolano ha estado vendiendo y dice que ha estado una señora embarazada y la ha caído la bala, la ha arrosado. Y la señora se ha caído. Entonces comenzaron, estaban comiendo varios ahí. Han estado comiendo varios y en un momento que ha habido varios, todos se han ido. Al menos tres sujetos a bordo de una moto y un taxi le dispararon a Piero Alexandro Chérez Campos de 20 años cuando se encontraba cerca de un puesto ambulatorio de un ciudadano venezolano. Y hasta le han botado todas sus cosas del venezolano. Y ahí es donde le han dado siete balazos al chico. La madre embarazada sería también una menor de 17 años quien fue llevada de emergencia al hospital 10 de octubre del distrito. Su pronóstico es reservado. Según testigos que prefirieron no declarar ante la cámara, este plan asesino habría empezado cuadras antes, en el paradero 15 donde se escucharon dos disparos al aire. Efectivos de la de Pinkri investigan los hechos. Hay cámaras de seguridad en los comercios de la zona y se espera que a través de esas imágenes se logre identificar quienes fueron los sicarios de Chérez Campos.